Esta noche, en nuestro punto de encuentro, necesito confiarte algo muy importante, Hazar. Hoy, eh, Erkai. Es hora de que pagues por las vidas que tomaste en tus juegos. Así sea, Aslanbey. No huyas de mí. Construyamos nuestro mundo de paz juntos. ¡Mirán, Aslanbey! ¿Papá? Le dije que se mantuviera lejos. Mirán, por favor, primero escúchalo. Quizás quiera decirte algo. Erkai, de lunes a viernes, a las 2 de la tarde, por Antena 7.